Estoy chismoseando cámaras Y no les va a gustar Concentrados, concentrados Ay, me abrieron acá ¿Mortage? Buena Pensaste que no me había dado cuenta, hija de perro Lanzando de magneto Lanzando de magneto De magneto activado Acá hay un Bok Es un Bok, otra vez Abre, va en baño, baño Batron, batron, baño Voy No, yo estoy corriendo, yo estoy corriendo Ya no, había Copy, copy Ese parcero, ¿dónde está? ¿Dónde está? Se le dan las paticas a ese hombre Escuché a alguien rapelear No sé en dónde ¿Estás rapeando? Rapeleando Hay uno en baño, baño Tú se va, ahí hay uno Hay uno también aquí en espiral tienes dos Abrieron pin 4 A varias Abrieron el castle de espirales muerto y acá vamos lo es hijo de puta muy bonito girar cámara se le tiró el lazo para dejar el pello no no todavía tengo dos tiró por aquí mi 4 estoy recargando por la parte de atrás si one shot one kill se va a llegar a ser una manca divertidos chicos hay que matar un poco de salva de salva me rea va a quedarme en escaleras ah me mató por detrás tenemos a alguien en escaleras ah en escaleras iq bridge iq bridge pero tiene poquitiza agencia ligada en pie oh por oh el win queda un enemigo tiene el fusero tiene el fusero relajado que buen puse mi pasillo pasillo viene por pasillo viene por pasillo ahí está pusea lentamente ojo derecho no 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 ah si 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 cortico cortico ojo ahí ojo ahí ojo ahí ojo ahí ojo ahí mira 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 se devolvió se devolvió ahora por pasillo solo faltan 15 segundos 10 segundos vamos hijo de puta uuuh que no pague la fiesta no stop de party recargo alarma de proximidad puesta tienen tienen brava brava pero será que están muy bravas tienen anomal destruida una anomal destruida una una brava que querías que arto alevay con 10 mil con 10 mil ahí se comió mi gloop por aquí en pin 4 tanta madre de dios ay como sabía ahora que yo estaba ahí what muerta brava eso no tiene sentido lo que me acaba de hacer muerta muerta ram que acaba de pasar se acaba de comer el mismo la trampa o como fue yo no se que pasó pero estoy vivito nomad está en pin 1 no va a entrar de momento se está yendo al otro lado se está yendo por el otro lado se está yendo por puerta principal queda el último atacante no tengo ojos la verdad estoy sin ojos donde está el último más o menos pin 2 pin 2 pin 2 pin 2 pin 2 pin 2 viene el pin 2 pues si no tengo plan donde cabe una cabe en 2 ah está cerrado pin 2 otra vez pin 2 otra vez pin 2 pin 2 sí esperen 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 se caiga 20 segundos no lo veo 20 segundos y hay un castle es que me hago un jit de una a lo maldita sea me hago un jit no me mato me suicidio yo es el hito positivo de exclusión pues no piense creo que te mataron mb si yo le disparé a la cabeza pero como siempre juego listo dentro la cabeza no me dijo me dijo ¡ Lyndo! DЖ puso y es que su reps el dron ¡Fuego el dron! ¡El cabe en posición! Oiganlos, voy a hacer misión imposible en misión 2 ¡Ay, tu puta madre! Yo creí que la hacía, oye Yo también creí que la hacía Tienen el A No voy a morir No voy a morir Está por pin 4 No voy a morir Por pin 4 Se lo metieron ¿Y ese hijo de puta? Pero si yo le hice fuego de su presión y me mató de una, me tumbó Hay uno cerquita allá de tu ventana, marcha Ratero desactivada Esos fans de Vigil me dan cáncer Solo queda un agente del equipo obligado Eh... WTF? Eso es toxicidad, marica Jugar con Boss G No chal, ahí hay... Tres piros están ahí metidos Marshal, tú puedes Confiamos en ti Marshal, dilata Te van, te van, te van, te van, te van, yo sale el baño De la puerta de baño Solo el de ahí Te van dos Hay otro, hay otro, hay otro, Marshal El guerrero El guerrero Se cansa este dilatar Uy, que se coja, marica Estaban todos ahí esperando para entrar Eso era un Gumbang Y otro String No hay otra, buena Buena, buena, buena Abrimos 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 Listo Si pueden abrir Ahí ya Abrimos 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 Ab restrictions programs Ah, ok, ok Abrimos jak El juego Vuelven Abrimos Ok, ahora Están ahí O Men Estoy mas mal posicionado que... Mal posicionado ahí Hay un piro aquí en la pin 4 Pin 4 pilas Vamos a baitear un poquito a ver que pasa Estoy baiteando tambien Ah es que tienes ascenes Pero te recomiendo que mandes... Mira hasta alla, mira hasta alla Voy a recargar Manda otra de esas Ver si alguien se muestra Tuso hacia ti Ah ese Miguel es increíble oye Ah la volvemos No botelles Voy a intentarlo Lo maté Hay que morir intentando Ay puta madre Tranquilo, tranquilo, no me lo veo todavía Ahora si, ahora si, reviveme rápido, reviveme rápido Voy, voy, voy Gracias, gracias, gracias Tranquilidad, esperemoslo Sueles aguantarlo, si Sueles aguantarlo, poja peor Ah miren, ahi esta el drone viendo el Sax R, R Tranquilos, tranquilos Antes quédense, yo les digo cuando vayas a defusar Listo, todo bien, todo bien No ataque punisher, no ataque punisher No estoy atacando Pique, pique Vamos, wow Defensores eliminados, victoria para los atacantes Fuere puto Sueles, vamos Y pregunta ¿Ves por el bien? No, no te lleves y no nuevas Marica Yes for the win Pero un poquito Ojalá me den puntos suficientes para subir otra vez de... No, de bronce, no Quiero ver, pero un poco de ides No, no te lleves